Si esta 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 jugando conmigo eh Marta Marta Hoy cero kill, Orlando carganos Vale dale, yo me tire un 3 minutos ahorita Jajaja Saludo Daniela Creepera saludo Jajaja Una de las malditas no ha chocado con la primera pistola ayer me estaban criticando porque yo me iba solo ¿con quien quien te esta criticando? ayer el papo y todo de mi si caemos 4 en el mismo edificio vamos a encontrar pistolas es la vida por eso yo las marco, tienen pistolas yo estoy separado de ustedes si, si me encuentra alguien trato de hacerlo mejor y morimos y ya la idea es irte emputado no, ir ready, vamos ready a pelear no, no, pero la idea es irte emputado, vas ready a pelear pero la idea es irte emputado si, porque no tengo pistolas hay alguien, hay alguien aqui, no se donde esta mi primera consola nintendo, perdon boost no, mentira mentira del diablo, yo jugué atari yo soy viejito yo llegue a jugar atari no jodas, caro, es serio si, pacman, si pacman el de pibipolicia saludo, felwin, feliz para mañana mi nene la vio y me dijo que no esta muy buena no esta mala, pero no esta muy buena vale despues de nintendo pasé, perdon de atari pasé a nintendo mi mamá me lo compro mi mamá me compro el nintendo despues super nintendo, nintendo 64 si dale sega, tuve sega, tuve gamecube tuve dreamcast, tuve playstation 1 voy con kris kris habla, tengo playstation 2 obvio, playstation 3 tambien playstation 4 el 5 erbo, tuve, bueno brian tuvo erbo psp esta afuera aqui aqui psp una afuera felwin es cuando tira a la otra esta en la otra si ehh voy bajando entro por la ventana hay dos tombe a una para tumbar la otra no taqui taqui tico mio ah yo voy a hacer el finisher jajajaja por hacer el finisher ehh mis papas y yo brian yo trabajo desde los como desde los 13 años por hacer el finisher loco que te pasa a ti hoy como te dije no llevo par de semanas llevo como par de semanas a jugar imaginate que papo soy me hizo un finish en el live antiel ehh ehh bueno hay que movernos no 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 se que me pasa perdí ya que no soy el mismo jugador de antes de los años la bg el cansancio jajaja sandra culpa de creo la lucha de ahí arriaaah lo tombo tomate ay mira aaaaaaaaaaaaa vienete vienete Este equipo completo Están arriba, 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 aquí Están despejando Aquí hay una masacre bien cabrona, ¿sabes? Oh shit, cabron Ok, estoy solo Yo estoy al lado tuyo, pero estoy cantando Se la madre, cae el lado Tengo dos a la izquierda Me están apuntando, me están siguiendo Se la madre, la mierda esta Del slide reload Del slide reload Esta mierda Con tos Están reloadados, aquí Orlando, hay un par de gente Se tiró, se tiró Yo no estoy disparando, yo no estoy disparando Yo no estoy disparando En la derecha había otro Me están apuntando Me están apuntando A ver si A ver si lo puedo coger por atrás De donde Me siguen apuntando Escopeta, escopeta, escopeta Ese mismo, ese mismo de escopeta Me cago en la puta madre Me fui para que puedan salir Porque si no Están en el castillo Están en el castillo también desde ahí arriba Los pendejos, no bajan Están con escudo Desde ahí arriba Nos vamos Bueno, podemos comprar el loadout Porque mira cuánto tenemos En realidad Ay, me dieron para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás y para adelante Te fuiste Caberno, te fuiste para mi Caberno, te fuiste para mi Caberno, te fuiste para mi Caberno, caberno Está en el lado tuyo, Prisma Y lo pude coger Lo usé de escudo Míralo aquí Cuidado que están ahí arriba A ver si puedo coger mis balas No, no, no Yo voy con Kree Voy con Kree Voy con Kree Suscríbete Comparte La gente nos está jordeando ahí También Daniela Hay gente ahí, Canito ¿Se puede caer o no? Eh, sí Para cogerlo No hay nadie ahora mismo Pero vete Si se cae Exacto Jajaja No te quede Buscándolos Hachos del escopeta Ok Vete, vete, vete Mira, mira Ahí están los del escopeta Y el El Radio Chill De Guatemala Pero me mudé a México Saludos, Tri Brian Aquí está Brian también De Guatemala ¿Vale? 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 Ni una puta placa Qué bueno ¡Vale! ¡Vale! ¡Ey! ¡Están llegando aquí al frente! Ah, los dos lados Oh, tan concrete, tan concrete Mi, mi bounty Chowgun cerca ¡Habla, cabrón! Cerca La Chowgun Ya lo que lagueo No lo consigo ¡Jala! Yo no tengo el bala ¿Está listo? ¡Está listo! La ventana de resurgente está a cerrar ¿Y usted del frente? Sí, pero mi bounty Chowgun está cerca Voy por ahí No oye, por ahí Te escuchaste, te escuchaste ¿George ac6 Dejate al schwerro No, no fue skin, no fue skin, dule. Les tiré el helicóptero. Ya lo no, tenían placas esos cabrones. Yo tengo balas, cabrón. Yo tengo mi MP5 con 40 balas. Aquí hay gente, se a la madre. En la montaña también a la derecha. Me rompí, pero no pude hacer nada. Está arriba, está arriba, está arriba. Es mi MP5, es mi MP5. Se tiró, está conmigo, arriba de la escalera. Vamos. Aquí hay gente, aquí hay gente. Sí, lo estoy viendo. Cabrón, bro. ¿Quieren bombados para el techo? Yo no tengo placa. Para el techo. Suscríbete porque todavía no hay skin, por si acaso. Yo no he tirado la skin todavía. Yo no he tirado la skin todavía. Cuidado por enemigos aquí. Acá está el air strike incoming. Tiene un guay. ¡Precision, precision! Tiene un guay. ¡Vamos a la mía! No. ¡No! Estás abajo Chris. o estás arriba. Crisman, tírate. No puedes! No puedes, no puedes, no puedes. Yo subo, yo subo, yo subo, yo subo. Yo le cuido la espalda a Crisman. Suscríbete, comparte. Somos 30, no vi Primera, bienvenido Cuando solo están aquí Automáticamente ya puedes participar Ay cabrón, tiraron esa Me gustan los besitos, los aplausos Mira qué pistola Ahí están, son las mías Zona, zona Le cuido las ranas a Cris A Crisman, le estoy cuidando la de los que llegué de atrás Para que nadie lo matara Aquí Ojo no te está malo hoy Y está ciego Lo llevo 0 kills Lo seguí Aquí hay Ander Abajo, abajo a la izquierda Están peleando Están peleando Oh, este hombre viene a uno No cabrón, pero está aquí Está aquí, está aquí Ahí es la roja Me timbo, me sigo, me sigo Está aquí en la montaña Está aquí en la montaña Ya El fin me dieron un kill Placa, placa, placa Los que quedan tienen escudo Por si acaso No sé Dos, dos, uno Mira arriba, arriba, arriba Tienen escudo Los cabrones Yo puedo brincar Eso mismo Míralos aquí abajo Míralos aquí abajo Los otros están a la derecha Arriba No pierdas No pierdas No pierdas No pierdas No pierdas No pierdas No tienen cajita de bala Porque si tienen cajita de bala Yo tengo de estos Yo tengo un mira ¡No! Me adelanté un poco, me adelanté un poco ¡Ay, Coco! ¡Ay, Dito, en serio! Que ese es el lugar de alto, lugares altos, lugares altos ¡Están en vivo mío los dos cabrones estos! ¡Están en vivo! Que ese es el lugar de alto El problema no es los altos, el problema es el... ¡Combia uno! Se fue uno Vamos, Lando, estoy contigo Me faltan uno, me faltan uno, me faltan uno ¡Estás dormido! ¡Sí! ¡Sí! ¿Viste que Orlando vino a darnos la victoria? Y yo palitroque ¿Cuánto lo hiciste? ¡Sí! 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 ¡Vámonos! Crisman 3, Cocorote 4, Canito 2 y Orlando 1 ¡Y el Damage igual! ¡Suscríbete, comparte! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Steven Gajo! ¡Bienvenido, gracias por el palo! ¡Esto hay que celebrarlo, gente! ¡30 suscriptores! ¡Sí! Un back-to-back ¿Sabes lo que es un back-to-back? ¿Yo lo celebro con ustedes? ¡Claro! Escúchalo ¡Ey! ¡Adiado! ¡La cerveza! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es una medallita! ¡Ay, a Dios mío! ¡Tan buenas que saben! ¡Gracias!